Compra de útiles escolares, sea precavido con el dinero que lleva. Tenga en cuenta varias opciones en dónde adquirir los artículos escolares. Analice las ofertas que le ofrecen los establecimientos también. El Consejo Cidadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México estableció que 80% de los delitos patrimonales pueden evitarse con acciones que todas las familias pueden implementar. Ante el término de las vacaciones de verano e inicio de clases para el nivel básico este próximo 26 de agosto, sugirió a los padres de familia tomar precauciones para evitar ser víctimas de la delincuencia durante las compras escolares. El organismo recomendó atender el entorno, no distraerse en el celular y evitar en lo posible aglomeraciones ya que son usadas para robar efectivo y o carteras. Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo, dijo que, de preferencia, es mejor comprar en comercios establecidos, así en caso de algún desperfecto se podrá hacer válida la garantía, en caso de adquirirlos en ferias o mercados sobre ruedas, hay que revisar la integridad material de los objetos y productos. Hay que tener mucho cuidado con las ofertas o los precios bajos, sobre todo de los productos que se anuncian en páginas de Internet o redes sociales. En muchas ocasiones la caridad no es la esperada y en otras podemos ser víctimas de fraudes o estafas, finalizó el líder del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Con información de Sonia Soto. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.